Señoras y señores ministras y señores ministros, se abre esta sesión pública ordinaria del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señor secretario, de cuenta, por favor. Sí, señora ministra presidenta. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 54 ordinaria, celebrada el martes 23 de mayo del año en curso. ¿Está su consideración el acta respectiva? Si no existe algún comentario, les consulto si podemos aprobarle en votación económica. Queda aprobada el acta por unanimidad de votos. Continúe, por favor, señor secretario. Sí, señora ministra presidenta. Se somete a su consideración el proyecto relativo a las acciones de inconstitucionalidad 155 de agonal 2020 y su acumulada 221 de agonal 2020, promovidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Yucatán. Bajo la ponencia del señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena y con los puntos resolutivos a los que se dio lectura en sesión anterior. Gracias. Como recordarán, en la sesión del pasado martes 23 de mayo se inició la discusión de este asunto hasta el tema 11, que al no estar tratado en los precedentes podría suscitar un debate más extenso. En consecuencia, el tema que veremos a continuación sería el identificado como 11, en el que se analizan los artículos relativos a la emisión de disposiciones reglamentarias competencia del Archivo General del Estado. El ministro ponente de este asunto, el ministro Ortiz, pidió que esté en una comisión oficial. Entonces, encargó al ministro Lainez. Nada más para aclarar, no está en comisión oficial, me acaban de pasar una tarjeta. El ministro no se encuentra presente en esta ocasión, en esta sesión. El ministro Lainez se va a hacer cargo del asunto. Gracias, ministro. Es el tema 11, como usted lo acaba de señalar. El proyecto propone que es infundado el concepto de malidez porque el artículo decimosexto transitorio establece que el titular del Poder Ejecutivo, perdón, de la Ley General de Archivos, establece que el titular del Poder Ejecutivo debe despedir las disposiciones reglamentarias respectivas, por lo que es válido que el legislador local haya adecuado su normatividad a su respectivo ámbito de competencia, aunado a que el artículo 83, párrafo segundo de la Ley Local, establece que el sistema estatal se conducirá conforme a lo establecido en Ley General de Archivos, la Ley Local, su reglamento, así como en los lineamientos, criterios que establezca el Consejo Nacional y el Consejo Estatal, por lo que su remisión no queda aislada a ordenamientos imprecisos. Gracias, ministro. Esta discusión, este tema, ¿alguien quiere hacer uso de la palabra? Yo voy a votar en contra. A mi juicio, esta regulación no es acorde con la creación del Sistema Nacional de Archivos y los Consejos Nacional y Estatal de Archivos como instancias de coordinación y normativas de la actividad archivística en todo el país. Admitir válida la emisión de un reglamento de la Ley de Archivos Local que pudiera estar a cargo del titular del Ejecutivo Estatal. Esto, ni siquiera la Ley General prevé la existencia de un reglamento de dicha ley y menos que lo pudiera emitir el Ejecutivo Federal. Las facultades para reglamentar la Ley General se confieren al Consejo Nacional y residualmente con participación de los consejos locales como órganos especializados. De ahí que estimo inválidos los artículos 5º, fracción 53, 37, fracción 11, 83, párrafo segundo y 115, párrafo tercero en las porciones que aluden a un reglamento de la ley por lo que haré voto particular. Y por cuanto es el artículo transitorio, considero que es válido sólo si se realiza una interpretación que sea conforme con la Ley General para entender que las facultades para emitir disposiciones reglamentarias a qué se refiere no atañen a la emisión de un reglamento de la ley o la reglamentación de la materia archivística propiamente por parte del Ejecutivo Federal, sino solamente aspectos orgánicos de los sujetos obligados pertenecientes a ese poder, lo que explicaré en un voto concurrente. Tome votación, por favor. Sí, señor ministro. Señor ministro González. A favor. Con el proyecto. Señor ministro Ortizal. A favor, con consideraciones adicionales. Señor ministro Guedámar. A favor. Señor ministro Pardo Robledo. A favor. Señor ministro Saldívar. Con el proyecto. Señor ministro Ríos Farjad. Con el proyecto. Señor ministro Láez Pórez. Con el proyecto. Señor ministro Pérez. De acuerdo. Señor ministro Presidenta Peña Hernández. En contra por la invalidez de los artículos que mencioné, y haré voto particular, y con relación al artículo cuarto transitorio, con una interpretación conforme y haré un voto concurrente. Señor ministro Presidenta, me permito informarle que en relación con la propuesta de reconocimiento de validez del transitorio cuarto impugnado, existe unanimidad de 10 votos. La señora ministra Piña Hernández con interpretación conforme a su voto concurrente. Y por lo que se refiere al reconocimiento de validez de los artículos quinto, treinta y siete, ochenta y tres, ciento quince, en las fracciones y párrafos impugnados, existe una mayoría de nueve votos a favor de la propuesta del proyecto. La señora ministra Ortizal, con consideraciones adicionales. Voto en contra de la señora ministra Piña Hernández, quien anuncia al respecto voto particular. Gracias. En esos términos se decide este apartado del proyecto, y continuaríamos con el tema doce. Ministro Lainez. Gracias. El tema doce, relativo al Consejo Local de Archivos. Se propone declarar la invalidez de los siguientes preceptos. Los artículos ochenta y ocho, fracción primera y penúltimo párrafo y ciento dieciséis, fracción segunda, porque el director del Archivo General del Estado no puede ser secretario técnico en términos de lo que este tribunal decidió en acción inconstitucionalidad ciento veintidós dos mil veinte. El ochenta y ocho, fracción segunda, porque el titular de la Secretaría General de Gobierno no puede presidir el Consejo Estatal. El artículo ochenta y ocho, fracción sexta y décimo cuarta, porque limita la participación de los municipios sólo aquellos que cuenten con un archivo municipal y por permitir al Consejo Estatal a nombrar más integrantes. Y el artículo ochenta y ocho, penúltimo párrafo, ya que, aun cuando se regula la posibilidad de señalar suplentes para los integrantes del Consejo Estatal, no se establece esta obligación para todos sus miembros, como lo ordena la Ley General. De igual manera, el último párrafo, el artículo ochenta y ocho, en mención, al señalar que el director del Archivo General del Estado sí recibirá remuneración por su participación dentro del Consejo. Y, finalmente, el ochenta y nueve, párrafo séptimo, en la porción, por el presidente, ya que facultó únicamente al presidente del Consejo Estatal para convocar a sesiones extraordinarias del mismo, y no incluye la posibilidad de que sean convocadas por el treinta por ciento de los integrantes, cuestión que sí dispone la Ley General. Por otra parte, se propone reconocer válidez del artículo ochenta y ocho, fracciones nueve y diez, que prevén como miembros del Consejo Local a un representante de las universidades y de los organismos públicos autónomos, conforme al precedente de la acción inconstitucional dos treinta y uno, dos mil veinte. Es cuánto. Gracias. Tome votación, por favor. Señor ministro González, Alcántara, Caracas. A favor de la propuesta, salvo por tres aspectos. En primer lugar, considero que la fracción sexta del artículo ochenta y ocho sí es válida. En segundo lugar, me parece que, en tratándose del artículo ochenta y nueve, séptimo párrafo, se debe declarar su invalidez total, dada que la invalidez parcial propuesta podría generar inseguridad jurídica. Y, en tercer lugar, no concuerdo con declarar fundadas las omisiones analizadas en el párrafo doscientos cinco de la consulta. Es decir, tratándose del artículo ochenta y ocho, voto por la invalidez de la fracción primera en la porción, quien fungirá como secretario técnico. La fracción segunda, en donde se señala, quien fungirá como presidente. Y la fracción décimo cuarta, en su totalidad. Asimismo, los párrafos antepenúltimo y penúltimo, en su totalidad. Y el último párrafo, en la porción normativa, a excepción del director del Archivo General del Estado. Por lo que hace al artículo ochenta y nueve, mi voto es por la invalidez del penúltimo párrafo. Y, finalmente, en el caso del artículo ciento dieciséis, fracción segunda, voto por la invalidez de la porción normativa, fungir como secretario técnico del Consejo Estatal. Gracias. Suavista Esquivel Mosa. Gracias. En este tema número doce, yo comparto prácticamente todo el apartado, excepto dos aspectos. El primero es no comparto el reconocimiento de validez de las fracciones novena y décima del artículo ochenta y ocho, porque incorpora a los representantes de las universidades y de los organismos públicos autónomos locales que sólo deben tener el carácter de invitados permanentes. Y el segundo aspecto que no comparto es que exista una omisión a nivel estatal por no indicar el equivalente del INEGI ni que exista una omisión por no prever que se podrá invitar a personas que se consideren necesarias a las sesiones del Consejo. No comparto que exista esta omisión. Con el resto del apartado estoy a favor. Gracias, señor presidente. En relación con el tema doce, en congruencia con mi voto en la discusión o debate de la acción de inconstitucionalidad doscientos treinta y uno dos mil veinte con base en lo respuesto en la otra acción de inconstitucionalidad ciento veintidós dos mil veinte considero que se debe declarar la invalidez de todo el artículo ochenta y ocho de la ley impugnada por las razones que sostuve en el precedente que mencioné estimo que resultan inconstitucionales las fracciones primera, segunda, novena, décima y décima cuarta del artículo que estamos analizando por lo que a partir de ello la declaración de invalidez parcial sería insuficiente para subsanar los vicios de inconstitucionalidad que en mi opinión tienen dichas fracciones. Por otro lado estoy con el proyecto por lo que hace a la invalidez propuesta de los artículos ciento dieciséis fracción segunda y ochenta y nueve en la porción normativa por el presidente entonces de tal suerte que mi voto será por la invalidez de todo el artículo ochenta y ocho ya que la invalidez parcial sería insuficiente para subsanar los vicios de inconstitucionalidad así como de los artículos ciento dieciséis fracción segunda y ochenta y nueve en la porción normativa por el presidente. Señor ministro Aguilar Morales Yo estoy en primer lugar me separo del párrafo ciento ochenta y siete del proyecto en el que sostiene que el legislador deberá emitir una regulación que prevé al consejo técnico pues considero que dichas afirmaciones no guardan relación con este concepto de invalidez sino con un tema que se analiza más adelante concretamente en el punto dieciséis de este proyecto. Por otra parte yo también estoy por la invalidez de la totalidad del artículo ochenta y ocho pues me parece que por los vicios de inconstitucionalidad que tiene invalidar ciertas porciones no permite que el Estado de Yucatán cuente con una regulación equivalente por la que hace a la integración del Consejo Estatal de Archivos. Por lo demás en general estoy de acuerdo con la propuesta con estas excepciones. señor ministro Pardo Roboyano en los mismos términos. señor ministro Saldívar leo de la red parcialmente con el proyecto y por la invalidez de las fracciones novena y décima del artículo ochenta y ocho. En general estoy con el proyecto pero estoy en contra de declarar la invalidez del artículo ochenta y ocho fracciones sexta y décima cuarta y en contra de declarar la invalidez del artículo ochenta y nueve por las omisiones señaladas. Sobre la validez del artículo ochenta y ocho fracciones novena y décima estoy a favor pero con consideraciones distintas y por declarar la invalidez del artículo ochenta y ocho párrafo segundo y a favor de reconocer la validez de la fracción décimo segundo al artículo ochenta y ocho a favor del resto de disposiciones fracciones una y dos etcétera. Con el proyecto a excepción de la declaratoria de invalidez de la fracción catorce del ochenta y ocho y del penúltimo párrafo del artículo ochenta y ocho lo demás estoy de acuerdo. con el proyecto se ajustó a la acción de inconstitucionalidad de inconstitucionalidad doscientos treinta y uno de dos mil veinte del artículo Achtero que el artículo ochenta y ocho es inválido en sus fracciones primera en la porción normativa quien fungirá como secretario técnico, segunda en su porción normativa quien fungirá como presidente, novena, décima, décima segunda y décima cuarta, así como en sus tres últimos párrafos y por diversas omisiones que se le atribuyen. No comparto la invalidez que se propone respecto de la fracción quinta ni la validez de las fracciones novena y décima. Tampoco estoy de acuerdo en que se estimen fundadas las omisiones de incluir a un miembro equivalente al representante de la junta de gobierno del INEGI. Es considerado que este punto no acata a los precedentes que por mayoría se han sustituido en este tribunal pleno y tampoco en relación al representante del equivalente al Consejo Técnico y Científico Archivístico, porque esto ya está previsto en la fracción décima tercera, ni la relativa que se prevé a la facultad de invitar a cualquier persona a las sesiones, ya que esto ya está previsto en el artículo ochenta y nueve. Respecto del artículo ochenta y nueve, es inválido en su párrafo séptimo por la omisión alegada y el artículo ciento dieciséis, fracción segunda, es inválido en su porción normativa fungir como secretario técnico del Consejo Estatal. Pero, como se trata de la regulación de las atribuciones, funcionamiento e integración del Consejo Estatal y considero fundadas diversas omisiones que afectan su correcta operación, estimo que debe invalidarse todo el capítulo segundo del título cuarto, que comprende los artículos ochenta y seis a ochenta y nueve, conforme lo hicimos en la acción de inconstitucionalidad doscientos treinta y dos diagonal dos mil y veinte. En conclusión, por la invalidez del ochenta y seis al ochenta y nueve, y por la invalidez del artículo ciento dieciséis, fracción segunda, en la porción normativa fungir como secretario técnico del Consejo Estatal. Señor ministro, me permito informarle que, en relación con la propuesta de invalidez del artículo ochenta y ocho, considerando que existen votos por la invalidez total de este precepto, adicionándolos esos votos a los que, a la propuesta del proyecto por invalidez parcial, en relación con sus fracciones, primera, en la porción normativa, quien fungirá como secretario técnico, segunda, quien fungirá como presidente, y su párrafo último, existen diez votos por la invalidez. De estos diez, pues solamente por invalidez total son cuatro votos, por lo que sólo sería en los términos propuestos. Por lo que se refiere a la fracción sexta, en su porción normativa, que cuenten con un archivo municipal, fracción décimo cuarta y penúltimo párrafo, existen mayoría de ocho votos por la invalidez. Se alcanza entonces votación calificada, tratándose de lo impugnado del artículo ochenta y ocho, salvo el caso de las fracciones novena y décima, donde la propuesta es por el reconocimiento de validez. Y aquí existen solamente cuatro votos a favor de la propuesta de validez, seis votos por la invalidez, entonces se desestimaría por lo que refiere al ochenta y ocho, fracción novena y décima. Por lo que se refiere a la propuesta de invalidez del artículo ochenta y nueve, párrafo penúltimo, en su porción por el presidente, mayoría de nueve votos. Y por lo que se refiere al ciento dieciséis, fracción segunda, en su porción normativa, fungir como secretario técnico del Consejo Estatal, unanimidad de diez votos. Muy bien, quedaría así decidido este punto y pasamos al tema trece, por favor. Gracias. El tema trece es el artículo ciento tres de la ley local que regula la potestad del Ejecutivo Estatal a propuesta del Archivo General del Estado de emitir declaratorias de patrimonio documentales del Estado. El proyecto propone reconocer la validez porque conforme a los precedentes, las entidades federativas están facultadas para determinar los archivos que constituyen su patrimonio documental, abonado a que no existe indebida regulación normativa, en cuanto a las facultades de los órganos constitucionales autónomos, para determinar los documentos que constituyen su patrimonio documental, al ser aplicable directamente el artículo ochenta y seis, párrafo segundo de la ley general de archivos. Sería cuánto, señor? Tome votación, por favor. Sí, señor ministro. Señor ministro, nos da esa alcantara. A favor de la propuesta, separándome de algunas consideraciones y por consideraciones adicionales, reservándome un voto con su renta. Señor ministro Esquivel Mosa. Comparto el reconocimiento de validez. Señor ministro Ortizal. Con el proyecto. Señor ministro Guilherme Morales. Estoy en contra de declarar la invalidez del artículo, estoy por declarar la invalidez del artículo ciento tres de los archivos, debido a que al facultar al Ejecutivo para emitir declaratorios del patrimonio documental y no así al archivo general, se le otorga la facultad de proponer las declaratorias al titular del Ejecutivo, lo que genera una falta de equivalencia con la regulación de la ley general. En general, esa es mi posición nada más en este tema. Señor ministro Pardo Robledo. A favor. Señor ministro Aldíbalo de la República. Con el proyecto. Señor ministro Ríos Farjá. Con el proyecto. Señor ministro Láenz. Con el proyecto. Señor ministro Pérez Doña. De acuerdo con el proyecto. Señor ministro Presidenta Piña Hernández. Yo estoy en contra. La primera cuestión que se analiza en el proyecto no es parte de la litis y con relación al artículo ciento tres, yo estimo que es inválido porque debió regularse la facultad de los órganos constitucionales autónomos locales para emitir declaraciones de patrimonio documental del propio Estado en las materias de su competencia. Y así lo he sostenido en las acciones de inconstitucionalidad noventa y tres dos mil veintiuno y doscientos treinta y dos dos mil veinte. Haré voto particular. Señor ministro Presidenta, me permito informarle que existe mayoría de ocho votos a favor de la propuesta. Señor ministro González Alcántara Carrancá en contra de unas consideraciones con adicionales y reserva su derecho a poner voto concurrente. Voto en contra del señor ministro Aguilar Morales y del señor ministro Presidenta Piña Hernández, quien anuncia voto particular. Gracias. Pasaremos al tema catorce, ministro. Gracias, ministro Presidente. El artículo, perdón. El tema catorce es relativo a las visitas de verificación que puede realizar, perdón, el archivo general a los sujetos obligados. Se propone reconocer validez porque en el cese del artículo noventa y ocho de la ley general establece lo que interesa que los archivos generales o entes especializados en materia de archivos a nivel local pueden efectuar visitas de verificación, aunado a que el artículo no establece la facultad para que un órgano distinto a los órganos internos de control vigile el estricto cumplimiento de la ley, sino visitas de verificación a sujetos obligados y particulares en términos de lo que dispone la ley. Sería cuánto en este punto. Gracias. Tome votación, por favor. Sí, señor ministro. Señor ministro González Alcántara. A favor de la propuesta. Señor ministro Esquivel Mosa. Con el proyecto. Señor ministro Ortizal. Con el proyecto. Señor ministro Ayurad Morales. A favor. Señor ministro Pardo Robledo. A favor. Señor ministro Saldíbal. El proyecto por razones adicionales. Señor ministro Ríos Farjá. Con el proyecto. Señor ministro Láez. Con el proyecto. Señor ministro Pérez de Ayurad. De acuerdo. Señor ministro Presidenta Piña Hernández. Estoy con el sentido del proyecto con un voto concurrente en el que fijaré mi postura. Señor ministro Presidenta, me permito informarle que existe unanimidad de votos a favor de la propuesta. El señor ministro Saldíbal. Hablado la verdad con razones adicionales. La señora ministra Presidenta Piña Hernández anuncia voto concurrente. Gracias. Pasamos al tema 15, por favor. Con gusto, me dice Presidenta. Conforme a precedentes, se propone declarar la invalidez porque la ley local otorga al Archivo General del Estado la naturaleza jurídica de organismo público descentralizado. Mientras que a nivel federal se otorgará naturalizado organismo descentralizado no sectorizado a fin de garantizar su independencia. Es cuanto. Tome votación. Sí, señor ministro. Señor ministro González Alcántara Caracas. En contra. Y por la validez del artículo 115, párrafo primero, me reservo un voto particular. Señor ministro Esquivel Mosa. Con el proyecto. Señor ministro Ortizal. A favor. Señor ministro Aguilar Morales. A favor. Señor ministro Pado Rabollero. A favor. Señor ministro Saldívar León de la Red. Con el proyecto. Señor ministro Ríos Farcán. En contra. Señor ministro Láez Potisario. En contra. Señor ministro Pérez de Allá. De acuerdo. Señor ministro Presidenta Piñera Hernández. En contra, como he votado en las acciones de inconstitucionalidad 141-2019 y 276-2020, y haré un voto particular y uno declaratorio. Señor ministro Pérez de Allá. Señor ministro Presidenta, me permito informarle que existe solamente mayoría de seis votos a favor de la propuesta de invalidez respectiva, por lo que se desestimaría respecto de este numerado. Gracias. Gracias. Comenzaríamos al tema 16, ministro ponente. El tema 16 es relativo a la omisión de establecer y regular los órganos del Archivo General del Estado. Conforme a precedentes, el proyecto propone declarar fundado el concepto de invalidez porque la ley local no prevé los órganos del Archivo General del Estado, de manera homóloga al Archivo General de la Nación. Si bien existe un órgano denominado Comité Técnico que equivaldría al Consejo Técnico Archivístico, lo cierto es que su regulación es deficiente. ¿Cuánto, ministro? Gracias. Tome votación, por favor. Señor ministro González Alcántara. A favor. Señor ministro Esquivel Mosa. Con el proyecto. Señor ministro Ortizal. Con el proyecto. Señor ministro Gerardo Morales. A favor. Señor ministro Pardo Rabullado. A favor. Señor ministro Saldíbalo de la Ruta. Proyecto. Señor ministro Ríos Farjal. Con el proyecto. Señor ministro Ríos Farjal. Con el proyecto. Señor ministro Pérez de Allá. De acuerdo. Señor ministro Presidenta Piña Hernández. Con el proyecto apartándome de algunas consideraciones y con voto concurrente. Señor ministro Presidenta. Me permito informarle que existe unanimidad de votos a favor de la propuesta. La señora ministra Presidenta Piña Hernández en contra de algunas consideraciones y con anuncio de voto concurrente. Pasaríamos al siguiente tema. Tema 17. Es la omisión de prever los requisitos para ser director del Archivo General del Estado, así como sus facultades. También conforme a los precedentes de este máximo tribunal, el proyecto propone que es infundado el concepto de invalidez. Porque de los artículos 27 y 11 de la Ley General no se extrae un mandato para que el legislador local forzosamente, reitero, desarrolle su contenido. Y aquello puede estar previsto inclusive en un reglamento interno del archivo local. Sería cuánto. Tome votación, por favor. Señor ministro González. En contra de la propuesta y estoy por que se declare fundada la omisión impugnada de proveer los requisitos para ocupar el cargo de director general del Archivo Estatal. La ministra Esquivel Mosa. Los mismos términos. No comparto este apartado del proyecto porque, en mi opinión, sí existe una deficiente regulación. Porque el legislador local sí estaba obligado a prever los requisitos mínimos para ocupar el cargo de director general del Archivo General del Estado. Se ha visto Ortizal. Con el proyecto. Señor ministro Gerardo Morales. Yo estoy a favor y solo me separo de las consideraciones expuestas, como lo he hecho en varios precedentes, en la que pueden preverse en el reglamento interno los requisitos para ser director general, ya que yo sostengo que deben estar siempre en ley y no en un reglamento. Señor ministro Pablo Ollero. A favor del proyecto me separo del párrafo 257. Señor ministro Aldíbal Ollero. En el proyecto. Señor ministro Ríos Farjad. En el proyecto. Señor ministro Láez Potesí. Exactamente igual que el ministro Pardo Rebollé. Señor ministro Pérez de Ayer. De acuerdo con el proyecto. Señor ministro Presidenta Piñalanz. Yo voy a votar en contra con voto particular. No comparto la propuesta. Considero que los requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo de director general del Archivo General del Estado sí deben estar regularse en la ley local de archivos. Así fue mi voto en las acciones 101-2019, 141-2019 y 231-2020. Y también advierto fundadas las demás omisiones que se alegan en el sentido de que la omisión de no prever en la propia ley las facultades del director general y la prohibición de ocupar para este otros cargos. Le haré voto particular. Señor ministro Presidenta. Me permito informarle que existen mayoría de siete votos a favor de la propuesta. Señor ministro Aguilar Morales en contra de las consideraciones que precisó. Señor ministro Espardo. Voto en contra del señor ministro González Alcántara Carrancá. De la señora ministra Esquivel Mosa. De la señora ministra Presidenta Piñalanz. Quiere anunciar voto particular. Señor secretario. Señora ministra. Presidenta. Sí, a las consideraciones a las que me referí. Fueron precisamente las del párrafo 257. Aquí hay dos temas en relación concretamente que si no era necesario prever en la ley requisitos de elegibilidad y también otro punto en relación a una omisión de que no se previere en la ley las facultades del director general así como la prohibición de ocupar otros cargos. Son dos cuestiones diferentes. ¿Podríamos tomar votación nuevamente respecto de estos dos puntos, por favor? Sí, señor. Señor ministro Salcántara Carrancá. Un segundo, por favor. Yo en contra de la propuesta y estoy porque se declare fundada la omisión de impugnar, impugnada de prever los requisitos para ocupar el cargo de director general del archivo estatal así como de sus facultades. Yo en contra de la propuesta y estoy en contra de la propuesta en los dos puntos. A favor de la propuesta en los dos puntos. Señor ministro Salcántara Morales. Como yo señalaba precisamente del párrafo 257, no estoy de acuerdo en que los requisitos para el director general estén en un reglamento, sino que deben estar en una ley. De alguna manera coincido o hay coincidencia con el ministro González Salcántara de que debe estar regulado eso en la ley, si se puede entender como una omisión. Los dos, ¿verdad? Sí. Acto las dos. ¿Debe estar en ley y existió la omisión? Pues sí. Indirectamente. Señor ministro Padre Ollado. Lo que pasa aquí es que no sé cuál sería la postura del voto en contra. ¿Que tienen que estar en replicar lo que dice la ley general? El voto en contra. Él dice que impugna, se impugna esta parte de estos artículos en relación a que en concreto no se prevén la ley del Estado los requisitos de elegibilidad del director, es por una parte. Y también hay otro agravio, perdón, otro concepto de invalidez que hace valer en relación a que es omisa también la ley en no prever las facultades del director general, así como una prohibición de ocupar otros cargos. Esos son los dos conceptos de invalidez que estamos analizando. Yo me separé de este párrafo de 157 que prevé la posibilidad de que estuvieran a nivel reglamentario. Sin embargo, en la acción de inconstitucionalidad 231 de 2020, en aquella ley que se analizó en ese asunto, tampoco se establecían los requisitos para ser director y no obstante se validó. Entonces, yo estaría con el proyecto insistiendo en separarme del párrafo 257 en ambos temas. Gracias. Señor ministro Saldívaro de la Rada. Con el proyecto. La ministra Ríos Farjá. Con el proyecto. Señor ministro Láez. Igual que el ministro, Pardo Rebollet. Señor ministro Pérez. De acuerdo con el proyecto. Señor ministro Pérez. Señor ministro Presidenta Piñeglán. En contra del proyecto. Señor ministro Presidenta, me permito informarle que existe mayor. La mayoría de seis votos a favor de la propuesta. En contra del párrafo 257 de los señores ministros Pardo Rebolledo y Lanis Potisec. Y voto en contra del señor ministro González Alcántara Carrancal, la señora ministra Esquivel Moza, el señor ministro Aguilar Morales y la señora ministra Presidenta Piñera Hernández. Gracias. Entonces, sería reconocimiento de validez y la no existencia de la omisión. De las omisiones. Que Negroset se tendría que hacer porque no se constituye ese concepto de invalidez. Gracias. El tema 17. Ah, perdón. ¿Qué sigues? 18. 18. Gracias. El tema 18 está relacionado con el sistema de infracciones y sanciones. Se propone declarar la invalidez del sistema de infracciones y sanciones contenido en la ley local porque no otorga certezas sobre qué conductas son graves y cuáles no, qué conductas son realizadas por personas físicas, así como las autoridades competentes para conocer de las infracciones, en contravención a lo dispuesto en la ley general de archivos. De ahí que se proponga la invalidez del artículo 117 en su primer párrafo y en su fracción séptima, así como el artículo 119 en su último párrafo en la porción normativa que indica se considera grave el incumplimiento de las fracciones 3 y 6 del artículo 117 de la ley. Perdón, es todo. Gracias. Tome votación, por favor. Sí, señor. Señor ministro González Alcántara. A favor de la propuesta en términos generales, separándome de los párrafos 276 y 277, considero que sí existe el deber de legislar en términos del artículo 120 de la ley general de archivos y voto por la invalidez total de los artículos 117 y 119 impugnados por contravenir el artículo 109 de la Constitución Federal. Señor ministro González Alcántara. Con el proyecto. Señor ministro Ortizal. Con el proyecto. Señor ministro Hernández Morales. Estoy a favor del sentido del proyecto, pero por declarar la invalidez del artículo 117, primer párrafo, únicamente en su porción normativa que dice de los sujetos obligados, también de la fracción sexta, así como el artículo 119, último párrafo, separándome de consideraciones y me separo del parámetro de constitucionalidad que se propone, porque para mí la única referencia debe ser el artículo 73, fracción vigésima novena T de la Constitución Federal. A favor. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. En este tema comparto el sentido de la propuesta por los diversos vicios que se advierten. A favor. Sin embargo, considero que debe invalidarse todo el capítulo 1 del título sexto, que comprenden los artículos 117 a 120. Ello porque al invalidar el último párrafo del artículo 119 en la parte que se propone, quedaría como única regla de clasificación de las infracciones entre graves y no graves, la relativa a que serán graves cuando los documentos contengan información relacionada con graves violaciones de derechos humanos. Y esto ya no sería acorde con la ley general. Y sin validáramos todo el último párrafo del artículo 119, de cualquier forma la ley local se queda sin regla de clasificación y ello trasciende a todo el capítulo. Pues entonces no será posible establecer ni la autoridad competente para conocerlas, ni el procedimiento para sancionar las infracciones. Y además así ya lo hemos hecho en diversas acciones, como por ejemplo la 101-2019, la 122-2020, la 232-2020 y la 219-2020. Señora Ministra Presidenta, me permito informarle, por lo que se refiere a la propuesta de invalidez del artículo 117, párrafo primero, existe una mayoría de ocho votos a favor de la propuesta. El señor ministro González Alcántara Carrancá, por la invalidez total, al igual que la señora ministra Presidenta Piñera Hernández, el señor ministro Aguilar Morales, solo por la invalidez de la porción que precisó, y voto en contra del señor ministro Saldívar Ledo de la Rea, ocho votos. Por lo que se refiere a la fracción séptima de ese artículo 117, mayoría de nueve votos, con dos votos por la invalidez total del señor ministro González Alcántara Carrancá y la señora ministra Presidenta Piñera Hernández. Y por lo que se refiere al 119 párrafo último en la porción normativa analizada, existe también mayoría de nueve votos, con voto por invalidez total del señor ministro González Alcántara Carrancá y la señora ministra Piñera Hernández. Gracias, así queda decidido, yo haré un voto concurrente. Pasamos al tema 19, ministro ponente. Delitos en materia archivística. Conforme a precedentes se declara enfundado, el concepto de invalidez, porque la reforma constitucional en materia de archivos no conlleva la obligación para el legislador estatal establecer o replicar los delitos que al efecto prevé el artículo 121 de la ley general. Es cuanto, ministro. Tome votación. Sí, señor ministro. Señor ministro González Alcántara. Señor ministro Esquivel Moza. En contra. Señor ministro Ortizal. A favor. Señor ministro Aguilar Morales. A favor. Señor ministro Paz de Robledo. A favor. Señor ministro Saldívar León de la Raza. Con el proyecto. Señor ministro Ríos Farzal. Con el proyecto. Señor ministro Láez Potisec. Con el proyecto. Señor ministro Pérez Daya. De acuerdo. Señor ministro Presidenta Piñera Hernández. Con el proyecto. Señor ministro Presidenta, me permito informarle que existen mayoría de nueve votos a favor de la propuesta. Voto en contra de la señora ministra Esquivel Moza. Queda decidido este tema y pasaríamos al siguiente tema que ya sería el último. ¿Verdad, señor ministro? Así es. Así es, ministra Presidenta. Y este es el agravio propuesto por el Instituto Local de Transparencia y Acceso a la Información. Nos hemos concluido con las impugnaciones del Instituto Nacional. El tema es determinar si el legislador local omitió precisar a los poderes de Estado como sujetos obligados, así como incluir a los sindicatos. Se propone declarar la invalidez de los artículos primero en las porciones fideicomisos y sindicatos y tres fracciones 8 y 9 de la ley impugnada al no establecer como sujetos obligados a los organismos del poder legislativo y judicial y al considerar de entre los sujetos obligados a fideicomisos en general sin hacer la distinción de si reciben o no fondos públicos. Sería todo, ministra Presidenta. Gracias. Tome votación, por favor. Voto por declarar la invalidez de los artículos 1 y 3 impugnados en su totalidad al distorsionar los sujetos obligados a nivel local, pues una declaración de invalidez parcial no será suficiente para subsanar los vicios advertidos en la propuesta. Y un voto concurrente. La ministra Esquivel Moza. Yo no comparto el proyecto en cuanto a que declara que el artículo primero de la ley de archivos de Yucatán incurrió en una deficiente regulación al no haber incluido expresamente como sus destinatarios a los poderes legislativo y judicial locales. Por otra parte, comparto la declaración de invalidez de las porciones normativas fideicomisos y sindicatos. En consecuencia, mi voto es porque no existe una deficiente regulación en el artículo primero de la ley reclamada y que sí resultan inconstitucionales las dos porciones normativas que se invalidan. Gracias. 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 En contra del proyecto en lo que se refiere a la omisión de prever a los poderes legislativo y judicial como sujetos obligados y a favor en lo que se alude a los fideicomisos y sindicatos y anuncio un voto particular y concurrente. En contra de lo que señalan de que el artículo uno no señala a las autoridades, entidades, organiza de los poderes legislativo o judicial, porque si bien que el artículo primero no lo señala, la ley en el artículo tercero siguiente señala expresamente al Poder Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, de tal manera que en esa parte yo voto en contra y estoy de acuerdo con la propuesta respecto a los demás artículos. En contra del proyecto. Creo que la aplicación de la ley general subsana todas estas deficiencias. Señor ministro Saldívaro de la Rea. En contra del proyecto. Señor ministro Saldívaro de la Rea. En contra. Señor ministro Saldívaro de la Rea. En contra. Señor ministro Pérez de Allán. De acuerdo. Señor ministro Presidente, me permito informarle por lo que se refiere a la propuesta de invalidez del artículo primero en las porciones fideicomiso y sindicatos y el tercero en la fracción octava y en la fracción décima, existe una mayoría de siete votos a favor de la propuesta de invalidez. Y en cuanto a las omisiones, hay una mayoría de seis votos en contra de declararlas fundadas. Se tendría que desestimar respecto de estos artículos a no alcanzarse los siete votos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Lo hemos hecho en otros precedentes conforme al artículo 45 de la ley parlamentaria del artículo 105, la declaratoria de invalidez de los preceptos surtir efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de la sentencia al Poder Legislativo del Estado de Yucatán. ¿Sería? ¿Sería? Mi Constitucional 113, vincular al Congreso para que realice los ajustes necesarios. Esa es mi opinión. Yo también estaría de acuerdo en la aplicabilidad de la ley general de archivos, sobre todo porque hay omisiones declaradas como válidas, ¿no? Yo estaría en contra de la vinculación al Congreso, pero lo que señala el Pleno. Entonces, el ministro ponente acepta la aplicación directa, pero no acepta el vincular al Congreso. En esos términos se pone a votación el proyecto modificado. Yo a favor de la propuesta modificada, pero además en el tema 18 voto por la invalidez por extensión del artículo 118 y 119 en su totalidad y 120 de la ley de archivos local al formar parte del mismo sistema de responsabilidades administrativas que considero inconstitucional. Por otra parte, también considero que se debe de vincular al Congreso estatal para que establezcan en la legislación local una adecuada estructura orgánica del archivo general de la entidad federativa en concordancia con lo analizado en el tema 16 y un voto concurrente. La señora Vista Esquivel Mosa. Con la propuesta modificada y sugiero ajustar el precedente la vinculación al Congreso de Yucatán para legislar. La señora Vista Ortizal. Con la propuesta modificada del ministro Láez. Yo con la propuesta modificada en ambos aspectos, tanto la aplicación directa de la ley general como de la vinculación al Congreso. Señor ministro Pardo Revolido. Igual. Señor Saldívar León de la Real. Con el proyecto. Con la propuesta. Señor ministro Láez. Con la propuesta. Señor presidente. De acuerdo. Señor ministro, la presidenta Peña Hernández. Los términos del ministro González Alcántara. Señor ministro, la presidenta me permite informarle que existe unanimidad de votos a favor de la propuesta modificada en el sentido de la aplicación directa de la ley general y por lo que se refiere a la vinculación al Congreso del Estado. Existen cinco votos en el sentido de vincular y cinco votos a favor de la propuesta en cuanto a no vincular. ¿Tienen mayor? Ministro Láez. Entiendo que en el precedente sí se había vinculado, ¿no? Yo con un voto aclaratorio me sumaría, porque yo sí voté en contra de la vinculación en aquella ocasión. Entonces, para que no sea necesario esperar al ministro ponente, yo me sumo con un voto aclaratorio. Muchas gracias, ministro Láez. Mayoría de seis votos en cuanto a vincular al Congreso del Estado de Yucatán. En esos términos se hará el engrose respectivo. ¿Hubo algún cambio en los puntos resolutivos? Sí hubo. Varios, señora presidenta. A partir del resolutivo tercero que se agrega, donde se desestima en la acción respecto de los artículos, primero en sus porciones normativas, fideicomisos y sindicatos. También se desestima respecto del tercero, fracciones octava y décima. Sí, octava y décima. También se desestima respecto del artículo 88, fracciones novena y décima, y en relación con el artículo 115, párrafo primero. En el resolutivo antes tercero, ahora cuarto, está el reconocimiento de validez, donde se agrega la fracción novena del artículo quinto, se agrega el artículo 43, párrafo último, y se suprime el 88, fracciones novena y décima, que se desestimó. En el resolutivo antes cuarto, ahora quinto, perdón, antes quinto, que ahora pasa a ser sexto, declaración de invalidez, se suprime la declaración de invalidez del artículo primero en sus porciones normativas, fideicomisos y sindicatos, el tercero en las fracciones octava y décima. Se precisa que sólo se invalida del artículo décimo, la fracción tercera en su porción normativa en el registro estatal, y la fracción catorce. Y se suprime la propuesta de invalidez del artículo 115, párrafo primero. Hay un nuevo resolutivo sexto, que ahora sería séptimo, donde se precisa que será aplicable directamente lo establecido en la Ley General de Archivos en tanto se subsanen los víridos advertidos, y un resolutivo octavo, donde se vincula al Congreso del Estado de Yucatán respecto a las omisiones advertidas finalmente a partir de las votaciones realizadas. ¿Están de acuerdo con los puntos resolutivos? ¿Los podemos aprobar en votación económica? Quedan aprobados en esos términos los resolutivos y decidido en forma definitiva este asunto. De cuenta, por favor. Sí, señora ministra presidenta. Se somete a su consideración y se da cuenta conjunta con los proyectos relativos a las controversias constitucionales 85 de agonal 2020 promovida por el municipio de Colima, Estado de Colima, 87 de agonal 2020 promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo, y 91 de agonal 2020 promovida por el municipio de Pabellón de Arteaga del Estado de Aguascalientes, las tres en contra del Poder Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión, demandando la invalidez… Sólo la tercera respecto del Congreso de la Unión, las dos primeras únicamente en contra del Poder Ejecutivo Federal, demandando la invalidez del acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada Permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, bajo la ponencia de la señora ministra Ríos Farhat y con los puntos resolutivos que proponen. Primero, es procedente, pero infundada la presente controversia constitucional. Segundo, se reconoce la validez del acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada Permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, publicada el 11 de mayo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación. Y tercero, publiques esta sentencia en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Sólo la tercera controversia, la número 91-2020, también tiene un resolutivo donde se sobrece respecto a los artículos impugnados de la Ley de la Guardia Nacional. Gracias. Estos asuntos son semejantes a la controversia constitucional 90-2020 que resolvió el pleno de este alto tribunal en sesión de 29 de noviembre de 2022. En tanto que se controvierte el mismo acuerdo emitido por el presidente de la red pública, sin embargo, la parte actora es diferente en cada uno de ellos. Por eso se está dando cuenta conjunta de los tres asuntos y si es tan amable la ministra ponente de hacer la presentación correspondiente. Con gusto, ministra presidenta. Nada más una consulta. ¿Tendríamos entonces votados ya los aspectos procesales, competencia, precisión del acto, existencia, oportunidad y legitimación? Podríamos, si gustan, repetir votaciones o si quieren volvemos a tomar votaciones en estos apartados porque salvo la ley, la parte de legitimación es la que cambia. Al respecto no tendría presentación, ministra, nada más para poder pasar a las causas de improcedencia, nada más si pudiéramos tener quizá votados los aspectos procesales, en cuyo caso yo nada más respecto a la precisión del decreto controvertido, pues yo reiteraría mi voto en la controversia constitucional 90, donde se analizó que ese mismo decreto y que yo consideré que en este caso estamos frente a un acto y no frente a un normal de carácter general, pero si el pleno retoma las votaciones de los aspectos procesales de aquella controversia constitucional, pues quizá nada más pasaría a causas de improcedencia general para las tres controversias y luego al fondo también para las tres. Muy bien, ¿estarían de acuerdo que por lo que corresponde a los apartados de competencia, precisión del decreto controvertido, extensión del decreto impugnado, oportunidad, hasta legitimación activa sí cambia? Sí. Entonces sería, ¿estos apartados están de acuerdo que se repitan las votaciones que se emitieron en las anteriores? Ministro. No, están votando. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Sí, gracias. Entonces, quedan aprobados estos apartados en votación económica, repitiendo las consideraciones que se emitieron en la controversia que tenemos identificadas. ¿Quiere pasar al punto de legitimación activa, ministra? Pues no ameritan una presentación en especial, nada más quizá varían respecto al precedente, porque tenemos aquí tres controversias constitucionales, la 85 de 2020, que la promueve el municipio de Colima, la 87 de 2020, presentada por el Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo, y la 91 de 2020, que promovió el municipio de Pabellón de Arteaga Aguascalientes y se les reconoció la legitimación para promover la acción. ¿Alguien tiene alguna observación en cuanto al reconocimiento de la legitimación activa en estos puntos, ministro? Nada más me reservo un voto concurrente, ministra, presidente. ¿Alguien más? Yo también me reservaría un concurrente. Consulto si queda con las reservas anotadas por el ministro Pardo y la mía. Consulto si se puede aprobar el apartado de legitimación activa. Quedan aprobados estos apartados en los tres asuntos por unanimidad de votos. Ahora sí entraríamos al estudio de fondo. Causas de procedencia. Causas de procedencia. Es muy breve, ministra, presidente. Nada más para dar cuenta de ella. En términos generales, en las tres controversias, se planteó la falta de afectación o principio de agravio de los promoventes para impugnar el acuerdo que nos ocupa, que es el acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada Permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2020. Se hizo valer en los tres asuntos que las controversias constitucionales no son la vía idónea para plantear posibles violaciones a derechos humanos. Estos son planteamientos genéricos que se repiten y todos los argumentos se desestiman, pues de hecho son cuestiones que están íntimamente relacionadas con el estudio de fondo. ¿Sería cuánto en la parte de causas de improcedencia? ¿Alguien tiene alguna observación con relación a este apartado? Yo me separaría de algunas consideraciones y haría un voto concurrente. Pasaríamos entonces al apartado identificado como octavo y ya veríamos el tema de fondo en los tres asuntos. Con todo gusto, ministra presidenta. Como ya mencionamos, estos tres asuntos se encuentran una íntima relación con los aspectos que se examinaron ya en la sesión de 29 de noviembre de 2022, cuando fallamos la controversia constitucional 90 de 2020. En aquella controversia constitucional determinamos por mayoría de votos que el acuerdo emitido por el titular del Poder Ejecutivo Federal para disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública es constitucional y en lo particular que no invade en la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión. En estos asuntos, en estos tres, se retoma el mismo marco jurídico aprobado y con base en las consideraciones ya aprobadas con este pleno, se analiza si el acuerdo trastoca al ámbito competencial de los municipios de Colima y Pabellón de Artaga y del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán en materia de seguridad pública. De manera previa, me gustaría reiterar lo que he señalado en otras ocasiones, como también recientemente al fallar la acción de inconstitucionalidad 137 de 2022, respecto a que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene un papel trascendental en el proceso de maduración y profesionalización de la Guardia Nacional como cuerpo de seguridad pública. En el acuerdo que aquí se analiza, estamos proponiendo nuevamente reconocer la constitucionalidad de parte de esta coordinación entre las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana con las de la Defensa Nacional y de Marina. En este contexto es en el que está rigiendo actualmente la consolidación de la Guardia Nacional como una tarea conjunta de diversas dependencias de la Administración Pública Federal, donde las decisiones de este pleno sólo han delimitado la manera en que pueden organizarse sin que esto modifique las condiciones de los integrantes de las fuerzas militares. Ahora, en estos tres proyectos se retoman las consideraciones al alegato competencial y se ajustan al respecto al alegato competencial de los actores, desde el orden municipal o del ejecutivo local según corresponda. Por una parte, el acuerdo impugnado no invade las competencias de los municipios actores porque, de acuerdo con el artículo 21 constitucional, la seguridad pública es materia concurrente entre los tres niveles de gobierno y, visto bajo estas premisas, el acuerdo impugnado no implica subordinación, dependencia o intromisión del Ejecutivo sobre los municipios que están acudiendo a estas controversias constitucionales. Se considera que, al contrario, la intervención de las Fuerzas Armadas se contempla en un marco de colaboración del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por otra parte, en relación con los argumentos específicos del Poder Ejecutivo local, se determina que es infundado que la intervención militar se ejerza de conformidad con la garantía de salvaguarda federal establecida en el artículo 119 constitucional que requiere petición expresa de las entidades federativas, pues en realidad se trata de una colaboración coordinada entre las diversas instituciones de seguridad pública. Por esta misma razón, el acuerdo tampoco implica una restricción de derechos ni se emite en contravención a las reglas de suspensión de garantías reguladas en el artículo 29 constitucional que opera en condiciones notoriamente distintas. En suma, de conformidad con el acuerdo, la participación militar se desarrolla en un ámbito de colaboración diseñado en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, tanto con los municipios como con los estados, es decir, entre autoridades civiles de los tres niveles de gobierno. Así tenemos un ámbito de coordinación entre las distintas labores que desarrollan las instituciones federales, estatales y aquellas que despliegan los municipios en todo el país, de ahí que no haya invasión competencial alguna que torne el acuerdo aquí impugnado y inconstitucional. Por lo demás, las argumentaciones de los promoventes son extremadamente similares a las hechas valer en la controversia constitucional 90 de 2020, de manera que se retoman de manera fundamental en el estudio de estos tres proyectos. En este asunto reitero mi votación de la controversia constitucional 90 del 2020 en contra de las consideraciones y del reconocimiento de validez del acuerdo. Me parece que, tal como en aquel asunto, el parámetro de regularidad del proyecto propone un criterio demasiado amplio con relación a la participación excepcional de las Fuerzas Armadas Permanentes en la seguridad pública del país. Asimismo, desde mi punto de vista, el acuerdo no cumple con los criterios de excepcionalidad establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y retomados en el artículo quinto transitorio de la Reforma Constitucional del 2019 por las razones que ya expresé en la discusión de la controversia 90 del 2020. Asimismo, anuncio desde ahora que en las controversias constitucionales 87 del 2020 y 91 de ese año que discutiremos a continuación, votaré en contra por estas mismas razones y emitiré sendos votos particulares. Es cuanto, ministro. La ministra Esquivel-Mosa. Estoy a favor en los tres asuntos. Solo me separo de las mismas consideraciones que en el precedente, 90 diagonal 2020, en el mismo sentido de reconocer la validez del acuerdo presidencial reclamado. La ministra Ortizano. Estoy a favor en el caso de las tres controversias constitucionales para ser congruente con lo resuelto y con lo que voté en la controversia constitucional 90-2020. Si bien en este caso las controversias se enfocan en la alegada violación a la autonomía, bueno, la primera, la municipal, en mi opinión no existe vulneración en ninguno de los tres casos, ya que los acuerdos se ejecutan lo dispuesto en el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional y no se desvirtúa la coordinación en materia de seguridad pública ni se someten a la federación las facultades de los municipios o estados. Además, el acuerdo impugnado supone que las Fuerzas Armadas complementarán la Guardia Nacional, la cual es un cuerpo de seguridad federal, para el desempeño de sus funciones, situación que no contraviene las atribuciones del ayuntamiento de los estados, como es, por ejemplo, el mando de la Policía Preventiva a cargo de la Presidencia Municipal en los términos del artículo 105, fracción séptima de la Constitución. Por otra parte, la parte actora reitera varios planteamientos que ya resolvimos en el asunto precedente, pero que ahora se abordan desde la perspectiva de la esfera competencial del ayuntamiento actor. Finalmente, al igual que lo hice en la controversia constitucional 90-2020, me separo de consideraciones en los tres asuntos relacionados con las controversias de constitucionalidad de la participación de atribuciones y facultades de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, así como del apartado 8.4, relativo a la idoneidad de su intervención en esta materia. En los tres asuntos, mi voto es a favor, en contra de algunas consideraciones. Señor ministro, la señora Morales. Yo estoy en contra, y como lo señalé en el precedente 90-2020, por la invalidez total del decreto, porque no cumple con los requisitos de debida fundamentación para justificar lo extraordinario de la medida y que no se señalan las circunstancias que permitan colegir que procedía a crear y aplicar el artículo transitorio constitucional y por qué la justificación sustantiva expresa, objetiva y razonable de los motivos por los cuales se determinó la emisión del acto reclamado no están señalados específicamente. Y para no extenderme, como lo hice al presentar el asunto 90, digo, al exponer mis razones en el asunto 90, solicito a la secretaría que se tengan por puestos todos los argumentos que expresé en esa ocasión. Y también votaré en los mismos sentidos en los siguientes asuntos listados. De acuerdo con los tres proyectos, excepto por lo que hace al artículo segundo del mismo, en tanto faculta a las Fuerzas Armadas para cumplir órdenes de aprehensión, aseguramiento de bienes, ejecutar cateos o realizar investigaciones relacionadas con los delitos. La ministra presenta, Peña Hernández. Yo coincido con el sentido de la propuesta en cuanto a lo infundado de la transgresión de competencias respecto de la coordinación en materia de seguridad pública. No obstante, desde mi perspectiva, lo infundado de dicho agravio deriva de que, conforme al artículo segundo del acuerdo impugnado, las funciones que en apoyo a las tareas de seguridad pública desempeñe la Fuerza Armada permanente serán conforme a las atribuciones que se prevén en diversas fracciones del artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional. Si se considera que, en términos del artículo 21 constitucional, la Guardia Nacional es una institución policial de carácter civil que pertenece a la federación, así como en términos del numeral quinto de la Ley de la Guardia Nacional, el objetivo de la Guardia Nacional es realizar la función de seguridad pública a cargo de la federación y, en su caso, conforme a los convenios que se celebren, colaborar temporalmente en las tareas de seguridad pública que correspondan a las entidades federativas o a los municipios. De aquí que las tareas de apoyo que las Fuerzas Armadas permanentes realicen en materia de seguridad pública a partir de la facultad concedida al presidente de la República en los términos del artículo 5 transitorio de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, están delimitadas al ámbito federal y hasta en tanto exista un convenio de colaboración con un Estado o municipio, considero que no podrá asistir a otros órganos de gobierno en estas tareas de seguridad y, en función de lo anterior, bajo mi perspectiva, el acuerdo controvertido no inobserva la competencia concurrente en materia de seguridad pública ni tampoco vulnera la autonomía de las autoridades promoventes en esta materia, pues la colaboración que pueda darse queda sujeta al marco legal de los convenios de colaboración respectivo, de manera que la participación de las Fuerzas Armadas permanentes en tareas de seguridad pública a nivel estatal o municipal no se dará en forma automática a partir de la emisión del acuerdo impugnado, sino que para ello deben existir los convenios correspondientes. Y para mí esto es suficiente para declarar infundado. Y, por otra parte, dado que tanto el marco constitucional y de excepcionalidad sobre la intervención de las Fuerzas Armadas que se desarrolla en los tres proyectos es idéntico al que se sostuvo en la controversia 90-2020, por los motivos que puse en esa ocasión, reitero que no los comparto y, por lo tanto, haré un voto concurrente. Señora ministra presidenta, me permito informarle que existe mayoría de siete votos en sus términos a favor de la propuesta contenida en los tres proyectos sometidos a su consideración. La señora ministra Esquivel-Mosa en contra de las consideraciones precisadas. La señora ministra Ortiz Alta en contra de algunas consideraciones. El señor ministro Saldívar Eduardo Larraga con anuncio de votos concurrentes. La señora ministra presidenta Piña Hernández en contra de algunas consideraciones con anuncio de votos concurrentes. Voto en contra del señor ministro González Alcántara Carrancá con anuncio de voto particular. Voto en contra del señor ministro Aguilar Morales y el señor ministro Pérez Dayán vota por la validez, salvo por lo que se refiere a la remisión que realiza el acuerdo impugnado en su artículo segundo a las fracciones novena, décima, décimo tercera y décimo quinta del artículo noveno de la ley de la Guardia Nacional. Muy bien, entonces el estudio de fondo queda aprobado en esos términos. ¿Hubo algún cambio en los puntos resolutivos? Ninguno, señor ministro, presidente. ¿Podemos aprobarlos en votación económica? Quedan aprobados por unanimidad de votos y de esta manera quedan decididos estos tres asuntos con los que dio cuenta el secretario general. ¿Hay algún otro asunto para examinarse el día de hoy? Ninguno, señor ministro, presidente. Gracias. En consecuencia, voy a levantar la sesión y a convocar a las señoras ministras y a los señores ministros para la próxima sesión ordinaria de este tribunal pleno que tendrá verificativo el próximo lunes a la hora de costumbre. Se levanta la sesión. Gracias.